¡Refugio! Pero, qué desilusión, este no cambia ni con chochos. No, que va a cambiar, hombre. No, ¿verdad? No. Salud. ¡Fulecito! Me andan persiguiendo los jotos. No, no es alusión personal. Pero aquí hay tres. ¡Gracias! ¡Florecita! ¡Ay, Chupiro! Y se ha emborrachado Ni ha tosido Y les ganó como si supieran No lo conozco No, no Sí parece otro ¿Usted habla, amigo? Van diez ¿Y esta usted, señor? No, no voy ¿Y usted, amigo? Tampoco Pues entonces iremos Sus diez Y diez basta que le salga barata Pago tus diez Y mira bien tus cartas, Segatón Porque ahí te van treinta más Bueno, pues entonces Pago tus treinta Y de una vez tu resto No, me rajo Llévate Se espantaron con el petate del huerto, amigos No hay nada ¡Ah! ¡Qué muchachitos! ¡Cómo lo odio! ¡Gracias!